Música Bueno mi gente, un saludo para todos, hoy estamos por aquí haciendo algunas labores con nuestras abejitas Estamos en una oleada invernal aquí muy fuerte en nuestro país, en nuestra región Y no podemos parar, las abejas necesitan de nosotros, necesitan de nuestra ayuda Necesitamos sostenerlas, alimentarlas, de lo contrario se nos vienen a picar Fue una gran borrasta amigos, nos pueden dar cuenta de esta, de nuestro compañero Entonces estas cosas somos a las que nos exponemos nosotros los apicultores y muchas otras más Y que nos complican las labores con nuestras abejitas Aquí nos va a tocar, ahí Freddy casi se cae, entonces nos toca cargar todos estos materiales que llevamos Vean, ahí voy yo cargado, él lleva también varias cosas y se nos complica un poquito la labor Voy a acercar un poquito para mostrarles como fue la borrasca, el derrumbe que se vino por este nacimiento Al pequeño nacimiento se convirtió en un río y se llevó parte de la montaña Allí baja, miren ese gran árbol, viene desde arriba, desde la parte alta de la montaña Entonces, como les contaba Esto es lo que nos encontramos y a lo que nos tenemos que atener y trabajar, no podemos parar Bueno mis amigos, recuerden seguirnos en nuestro canal, apoyarnos Eso nos incentiva mucho a seguir trabajando Y a mostrar muchos más videos que les puedan ayudar a ustedes Un saludo para todos y chavos, hasta la próxima